Pese a campañas, se incrementan los casos de cáncer de mama. Según la ONU, este tipo de cáncer fue el de mayor incidencia en 2020, con 2.3 millones de casos nuevos a nivel mundial. En México, de acuerdo al INEGI, durante 2019 se registraron 15.286 nuevos casos de cáncer de mama en la población de 20 años y más. De estos, 167 correspondieron a hombres y 15.119 a mujeres. La tasa de incidencia de tumor maligno de mama a nivel nacional fue de 18.55 casos nuevos por cada 100.000 habitantes de 20 años y más. En 2020, fallecieron 97.323 personas por tumores malignos, de los cuales 8% fueron por tumores malignos de mama. De esa cifra, 7.821 correspondieron a mujeres y 58 a hombres. Asimismo, la tasa más alta de defunciones de mujeres por cáncer de mama se concentró en el grupo de edad de 60 años o más, con 49 mujeres por cada 100.000. Por ello, con el objetivo de fomentar la autoexploración mamar y la detección temprana, así como promover el acceso a controles, diagnósticos y tratamientos oportunos y efectivos, la OMS designó el 19 de octubre como el día mundial de la lucha contra el cáncer de mama.